Mi nombre es Manol Rebolledo, a mí me mataron a mi hijo en Talcahuano, los militares, lo atropelló el camión en las fueras de las pesqueras. Es que hace algo que lo pague, nosotros queremos la justicia de nuestro hijo. Y a todos los familiares que perdieron hijos, que hagan su lucha igual, ¿no? La bebé de él tenía un año tres meses, ahora ya tiene dos añitos, y nosotros desde ya tenemos que estar preparados para a futuro irle conversando. ¿Por qué no está su papá? ¿Por qué ella va a preguntar por su papá? Nosotros la vamos a hacer hasta el final. Por mi parte, yo hasta el último día de mi vida la voy a hacer. Estamos aquí en Talcahuano, en la población de libertad, y apruebo, apruebo la justicia de mi hijo. Talcahuano, abajo, arriba en la población de глаз